¡Hey! ¡Hola a todos que te restaís! Soy MrKero10 y está por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy, gente, voy a traer un vídeo muy guapo, pero antes de nada, como ya dije en el vídeo pasado, ¿vale? Iba a poner a todo el mundo que me hubiese apoyado en el creador en el juego, ¿vale? De Twitter Pero quiero daros un día más, ¿vale? Así que todo el mundo que tenga Twitter que quiera salir en el vídeo de mañana, ¿vale? Enviarme vuestras fotos de que salga, pues yo que sé, que me habéis puesto en apoyo en creador de MrKero10 y tal Ya sabéis que lo hice en el anterior vídeo de Instagram, ¿vale? De la gente de Instagram Pues en el siguiente vídeo, ¿vale? Saldréis todos de Twitter, ¿vale? Mi Twitter ahora mismo estará saliendo en pantalla, ¿vale? Es este, es arroba MrKero10, ¿vale? Por Instagram me llamo igual también, así que no tienen ningún problema para encontrarme Así que mandadme vuestra foto, ¿vale? Mencionadme, arroba MrKero10 y poner vuestra captura de pantalla ahí Ahora sí que sí, gente, os dejo con el vídeo, ¿vale? Es una partida increíble donde mato casi a más de la mitad de la gente En la partida con el Sniper, pesado, es una locura lo que mata a ese Sniper, madre mía, es una pasada Y veréis que es una partida que me hago triples bajas con el Sniper, bastante chulas Y es una locura, la verdad, es una partidaza en la cual no fallo casi balas del Sniper Y está muy, muy guapa Así que nada, os dejo la partida, gente, dejar un likazo que se agradece un montón Y nos vemos en la próxima, chao, chao Me he motivado muchísimo ahora mismo O sea, es como que todas las ganas que se me habían perdido de esto, tío, de cuartos días Se me han vuelto ahora mismo Necesito ocho horas de vicio diaria ahora con esto El de arriba tiene minis ¿Por qué el mío faltan ocho? A ver, yo supongo que será por el servidor que juegas O sea, supongo que en Europa empezará ahora Y a lo mejor si juegas en NA o juegas en Brasil o juegas en otro servidor A lo mejor el torneo es otra hora, ¿sabes? Supongo Vamos Supongo que será por eso Ok Vale Esto por aquí Eh, bienvenido, Nicolás Un saludo Esto fuera Esto para mí Eh, un saludo, Ibrafan, muy buenas ¿A qué hora será el torneo? Es el torneo a las... Por la tarde O sea, bueno, en... Después, cuando acabe esta partida empieza, ¿verdad? Cuando acabe esta partida empieza Hay un tío aquí Hay dos, incluso Otro más que viene por ahí arriba It's raining men Aleluya It's raining men No me acostumbré a construir tan rápido, tío ¿Qué? Es que esto es una velocidad que es que no sé Es una idea de olla esto Construyó en sitio donde no quiero jugar Voy a ir a por ese Antes de ir a por este tío Que está campeando ¿Por qué lo estoy saltando ahí, tío? Vale Dame las vendas No me acostumbré a construir esta velocidad Es un poco... XB Tío, qué pesados, tío Mira lo El tío huyendo Él lo tiene en el night, pero bueno ¿La han matado? Uh, le están disparando de otro sitio Mira esto como construye, tío Yoye, era malo este tío Eh, dame la escopeta Dame las vendas Ok No sé quién está disparando ahora Es que... ¿Qué es ese torneo? Por cierto, el torneo, gente Es plataformas mezcladas O sea, hay gente de PC De todas las plataformas El... El franquido El torneo son plataformas Conectadas Así que será PC, Play, Xbox Todos juntos, creo ¿Ganas a vos si gana el torneo? Supongo que sí No sé el premio cuál es Pero... Algo ganas Dame esto Dame esto Ok Va, tenemos por aquí botiquín El cual, a lo mejor ¿Me meto o no? No lo sé Sí, me voy a meter Chiquita mierda No Yo lo veo mucho mejor Porque yo prefiero Pelear contra gente de PC Y contra gente de Play Sinceramente O sea, prefiero que me... Que me den pal pelo Que ganar, tío O sea, yo prefiero que me maten Y... ¿Qué me está disparando? ¿Hola? Yo prefiero que me den pal pelo Que... Que ganar, tío Sinceramente Si me dan pal pelo Eso... Eso es para mejorar Así que prefiero gente de PC Que de Play La verdad Oye, no sé qué pasa, tío Mira ese No le he dado ¿Qué ganas en el torneo? Supongo que te eran pavos O... Yo que sé, algo Tío, me está huyendo Le he dado Le he dado al árbol No Yo no le he dado ¿Por qué está escapando? Un poco no Ay, Dios mío No A ver, por favor Rompete ya Gracias Mira el tío Pero, tío, ¿qué le pasa? A ver Creo participarán en Materetics Todos A ver, si podéis participar vosotros También O sea, que es un torneo abierto A todo el mundo O sea, todo el mundo Todo el mundo participará Hasta Mi prima Participa en el torneo Imaginaros ¿Quién participa? Conocido Pues todos Gente, que es un torneo abierto A todo el mundo O sea, que podéis participar vosotros También Va a jugar todo el mundo Eso Lo bueno es que Podemos encontrarnos Con gente también de PC Eso Eso mola, tío Esto por aquí ¿Juegas con 4 y 2 en el R1? No, 2 y 2 Ahí hay loot Pero sin lootear No parece Materia del mando A ver si puedo Espérate Me la voy a jugar, ¿vale? Sin encerrarme Vale Venga, va Headshot Vale Pone Fall Skirmish En la miniatura Bueno, eso es lo que Hemos estado haciendo antes Hemos estado jugando El Fall Skirmish Y hemos perdido Entonces, ¿qué pasa? Que El directo de hoy Iba a ser del Fall Skirmish Pero claro Si nos eliminan Pues es lo que es Ya no Hemos estado hasta que Nos han eliminado ¿Ya he terrenado Lo del virus de la play? No Bueno, sí Se arregla solo, creo No sé Creo que se ha arreglado solo Buenas Milán Costamos ¿Jugaré normal, agresivo o táctico? Yo jugaré normal Iré a por 7 kills Y bueno A ver Jugaré Esas partidas son para jugarlas Competitivamente Así que iré A por intentar Kills Y a por la victoria También Que cuentan puntos A por wins Y a por kills Las 7 kills También son muy importantes Vale, por aquí tenemos El fantasma Lo bueno del fantasma Aquí es que podemos Utilizarlo mucho mejor Que en otro sitio Porque aquí Ya veréis Aquí podemos avanzar Vamos Podemos llegar Yo creo que hasta Hasta el lago Pasado el lago y todo ¿Sabes? El fantasma Ahora vais Ahora vais saltando Con el bug De ir más rápido Y ya está ¡Woohoo! ¡Bien! ¡Bien! Mira que hay un tío Y acá hay otro Vale Hola Amigo Buena Ahí abajo hay loot Eh Dame la scar Dame esto de aquí Y No tenía recargado nada Tío ¿Por qué? Ahí hay otro A ver ¿Quién más quiere Un headshot? Ahí hay otro En ese bunker ¿Por dónde está disparando? Ahora hay otro Acá hay otro Headshot Tenemos otro tío ahí abajo Pero a ese tío No le podemos ver Porque está disparando Desde una puerta O algo así Míralo ¿Viste que ahora puedes cambiar El botón de configuración De edición? Sí lo he visto Lo que pasa es que Yo creo que El círculo ya va bien Qué rabio No sé Aquí tenemos al otro No lo veo Hostia hombre ¿Qué le pasa? ¿Qué es esto tío? O sea Esto Esto Por dentro Ahora mismo estoy llorando Pero muy fuerte Ahora mismo Me están cayendo lágrimas Ahora mismo me están cayendo lágrimas Por dentro Aunque no lo veáis Estoy llorando Muy fuerte O sea La construcción ahora mismo De play Y la edición de play Es algo que No sé Que estoy llorando Por dentro Ahora mismo muy fuerte ¿Cuántos minis? Dos Voy a absorber Es que es demasiado tocho Tío esto Te han puesto nuevo Porque la construcción Es No sé Es lo mejor Que hay La construcción ahora mismo Es mejor que en PC Pensad que PC Son dos teclas Las que tenéis que clicar Para construir Ahora mismo es una Por eso digo que Vamos Es una locura Dame la cara El hack de los sketchers Es un metido Hay tres disparos buenos Están parados También en verdad Min escudos Seis Uf Seis min escudos Ya es otra cosa Lo que pasa es que Me voy a tomar esto Me voy a tomar esto Y vamos a mirar A ver si es mono Un globo por ahí No me voy a dar Aquí ¿Qué posiste para tener Edición tan rápida? Edito con el joystick Ahora mismo Eh What? Se van a matar El de abajo No se va a construir Se van a matar Ya O si se va a construir Ojo No se matan No se matan No se matan No se matan No No mate No tío Ahora sí Dame esto Dame esto Vamos a abrirlo aquí Ok 11 kills En la construcción Es igual que PC PC F4 Y click PC F4 Círculo Y R2 Pero No No es igual Porque en PC Tienes que clicar Para cada construcción Una tecla Aquí solamente Una El círculo Le das al círculo Ya puedes construir Lo que quieras Solamente con un click En PC Para cambiar de construcción Tienes que darle A Una tecla Click Otra tecla Click Otra tecla Click Aquí en cambio Es círculo Y luego ya Presionas Lo que tú quieras construir Y te lo construes Es que es un What? Es una locura tío Es algo que A mi se me va la pinza Pensando en esto ¿Esto qué es? ¿Qué te pasa? No entiendo nada tío La vida es Como una caja de bombones A veces No sabes lo que te va a encontrar En la vida Hasta que ves a un hombre Con un card De estos nuevos Por el agua Mira Un arbusto Venga va ¿Qué más queda tío? Por ver en la vida Encima no muere De un hit Fuera A ver ¿Qué más? ¿Qué más nos puede sorprender la vida? A ver La vida nos puede sorprender Por ejemplo Con un tío ahora mismo Que esté volando por el cielo Con un quad Por ejemplo A ver Un tío volando por el cielo Con un quad Ahí No, no No sé tío La vida nos puede sorprender Siempre de muchas formas Pero vamos Yo nunca me acostumbro La verdad Yo No termino de acostumbrarme Tío La vida Tío se te ha matado todo el mundo No os matéis Tío se ha matado todo Quedan solo dos Estas partidas Están siendo muy traigas ¿No estoy? Estamos metiendo todos los francazos Creo que no fallaron Ni un francazo En todas las partidas O uno al menos No sé Creo que No sé Los francazos Que Que estamos apuntando gente No han fallado casi ni uno Por ahí Ahí tiene que ver Se te han disparado Entre ellos No hombre No Quiero mataros ¿Y no puedo ir con esto? Están ahí disparando Este tío ¡Vamos! ¡Qué loro! ¡Vamos! ¡Saca esto de aquí! Se acaba de tirar El grito Vale Ya veo al otro Está ahí creo Creo eh No estoy seguro No lo sé Mejor No le entran Ok Vale No estoy seguro Mira Está ahí tú Ha sido Una vida ¿Qué te pasa a esta partida? ¡Qué loro! ¿Qué te pasa? Llego a meter eso Y me voy de la vida ¿Qué te pasa tío? Basta Basta tío Deja de abusar Deja de abusar Con él ¿Qué te pasa? A ver si asoma Asoma Ojo No le he dado eso De milagro Como me mate el tío Con el sniper Ya lloro A ver Llegaría un poco Incluso Bueno Estoy fallando Todas las balas Ahora Ya está Ya está No sé Ya nos podemos ir de la vida Es que este juego Ya ahora mismo Os lo prometo Estos días Todas las actualizaciones De Fortnite Estaban siendo una basura Increíble Pero es que esta actualización Es lo mejor Que han sacado En la vida En Fortnite Es que No puedo Definirlo con palabras No puedo No I No 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 Yo no 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 Gracias.